Y estás en tu programa, Tu Mundo Musical, y hoy estamos con una invitada muy, muy especial que viene a darnos una información que todos necesitamos a ver. ¡Bienvenida! ¡Aquí nos vemos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, chicasito, Karima! ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos. Pues muy, muy feliz de estar aquí en Tu Mundo Musical, y les digo que felicitaciones a la fundadora, Fabi Reyes, a todo el equipo espectacular que siempre están detrás de cámaras cuidándolas, y a ustedes por llevarles a su público tanta información bonita. Muchísimas gracias por esta nueva invitación, y nada, aquí estoy presente para responder todo lo que quieran preguntar. Nos encantaría saber, tanto para nosotros como a las chicas que nos van a estar observando, ¿qué necesitan para poder entrar a tu agencia? Bueno, realmente necesitan tener la pasión, la pasión de querer ser esa modelo que de repente soñaron de niñas, y de repente, en una que otra ocasión, tal vez alguien se les presentó y les dijo, no, o sea, necesitas ser más alta, necesitas ser más delgada, o miles y miles de, ahora sí, de obstáculos, ¿verdad? Y mi agencia es en base de, ahora sí que apoyar el autoestima de las muchachas. Muy bien. Más que todo, más que todo, una agencia de modelaje común y corriente que están por ahí, ahora encargados de repente, pues, no vamos a decirlo así, pero de repente suena mal que toman ventaja en algunas ocasiones de muchachas muy lindas y las colocan en una lista de espera larguísima para poder entrar en un evento. Sí. Esta agencia ha estado ya siete años y está establecida aquí en Houston, y no solo en Houston, he viajado también para otros lugares, he estado en Punta Cana, en Miami, en, bueno, Costa Rica. O sea, he tratado siempre de como que, ahora sí que correr la voz de que esta agencia está aquí y está muy, muy bienvenida a, pues, a las chicas que quieran incursionar en el mundo del modelaje sin ningún obstáculo. O sea, aquí no hay, yo no pido una edad específica ni tampoco una estatura específica, nada. O sea, es la condición de ellas, es simplemente que quieran aprender y que permitirles tener un puente para que ellas puedan, este, ahora sí que sentirse más seguras de ellas mismas y, pues, probarse ellas. ¿Y cómo pueden contactarte estas chicas para tener más información y todas las que gustan estar contigo y aprender un poco más? ¿Cuáles son tus redes sociales o el número de teléfono donde pueden contactarte? Bueno, mi teléfono es 832-525-5688 y, pues, hay muchas redes sociales por ahí, bueno, tengo las Facebook, Instagram y estoy como Karina Rojas, ¿no? Entonces, pueden contactarme por ahí, por teléfono, es aún más fácil y con mucho gusto les doy más información. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, sí tuve en Standby la agencia por un año, exactamente. Y, de hecho, a la fundadora Fabi se lo dije hace un año y le dije, I'm sorry, lo siento, me voy, no me vas a ver por un año, estoy haciendo un sacrificio grandísimo porque sí me quiero entregar a esto, estudiar y sacar mi licencia y entrar en este mundo que me encanta. Y, de hecho, o sea, la agencia quedó ahí en Standby y se reabrió con, volviendo hacia la agencia para simplemente muchachas que quieren hacer photo shoots para diseñadores que estén locales o de afuera, con mucho gusto, ahí van a estar. Y también para causas benéficas. O sea, cualquier muchacha, cualquier hermosa que quiera venirse a la agencia, aquí están las puertas abiertas de crear models para poder ayudar a alguna causa benéfica voluntariamente y, además, también les sirve porque en la universidad les piden un tiempo de voluntariado. De voluntario, sí, claro que sí. Entonces, ahí están bienvenidas las chicas que quieran estar en esa nueva etapa de la agencia. Cuando tú tienes un sueño o quieres lograr algo, yo creo que no deberías, no importa la edad, no importa cuántos hijos tengan, no importa dónde estás parada, pero mientras tú lo quieres cumplir, como dices tú, Karina, cuando sale del corazón lo quieres hacer, tú puedes lograrlo. Cuando tienes el deseo, el ánimo y quieres seguir adelante, yo creo que no hay nada que te pueda detener, no hay tiempo, nada, simplemente seguir adelante y buscar la manera de cómo realizar los sueños, ¿correcto? Así es. Y acá tenemos... ¡Qué más, Karina! ¡Qué más, Karina! ¡Felicidades! ¡Gracias! Nosotros te queremos hacer unas preguntas, ¿verdad? Para ver un poquito, para que tú le puedas explicar al público los procesos para poder hacer, poder comprar su casa. A ver. ¿Y cómo funciona lo del crédito? Bueno, lo del crédito, mira, depende también si eres primera compradora o no. Yo te coloco con personas encargadas de esto, profesionales que son prestamistas locales mayormente, pero también puedes irte con bancos establecidos como, pues, ya sabemos, los bancos que tenemos una precalificación y, ¿qué quiere decir eso? Te hacen un estudio del, vamos a decir, de tus statements del banco, si estás trabajando, si estás, si tienes tu, o si tienes paychecks y tú estás recibiendo un pago, estás pagando tus taxes, todo eso. Entonces, ellos te hacen un estudio, ya lo hace el prestamista, ¿verdad?, la compañía de préstamos, y luego de ahí, de esa precalificación, viene el pre-approval, y ya del pre-approval, entonces vengo yo. Esa es la parte donde yo te coloco ahora sí en la propiedad que tú anhelas, ¿no? Y ya que ya tenemos la información de la agencia de modelaje, cuéntanos también y darnos la información de cómo pueden contactarte. Sí, el mismo número de teléfono, 832-525-5688, las redes sociales, bueno, en el Facebook, estoy como K-R Models, las muchachas que quieran incursionar en el mundo del modelaje, ya les dije que está la parte de voluntaria para ayudar a las causas benéficas, que hay muchísimas, muchísimas, mi gente, y de verdad que se necesitan corazones hermosos ahí, este, para ayudar a la gente que necesita, ¿no?, los más necesitados, y para Foro Shoes también. Ahora, en la parte de Real Estate, claro que sí, aquí estoy representada por Keller Williams en Realty, de Williams y Magnolia, la oficina está en The Williams, en Lake Williams, y con mucho gusto allá nos podemos reunir, o donde usted quiera, o sea, porque no simplemente en la parte de The Williams, puedo visitar. Yo también, a Katy, a Katy, a Sugarland, donde ustedes quieran, ahí estaré yo. Bueno, Karina, gracias por esta entrevista, gracias, y te deseamos mucha suerte. Gracias. De parte del mundo musical estamos muy agradecidos por toda la información que nos viene a dar para nuestros televidentes, y también para nosotros también, con mucho gusto, ya saben, contáctenos, contacten a Karina, que está especialmente para ayudarles. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, chicas, de verdad. Gracias, señora, que seguimos conmigo. Bye. Hola, hola, y oye, en esta noche tenemos el segmento de cocina con saladita. Saladita, ¿qué nos traes esta noche? Esta noche traigo pasta con, esta carne es de pavo, le puse cebolla, ajo y consomé, y lo podemos acompañar con una ensaladita para la dieta. ¿Ensaladita? Déjame decirte, Saladita, yo tengo muchas ganas de probar. Esto está delicioso, la verdad, fácil de hacer, chicas, para la familia. Revolvemos la carne con la pasta, primero la cosemos, ¿verdad? Pero como así está cosiendo, ¿cómo preparaste la carne de pavo? ¿Qué le hiciste para poder agarrar en su sozón frío? Le pongo ajo picadito y cebolla picada, y le puse con su medio de pollo, para que sepa delicioso. Y con el hambre que tenemos no dejaremos nada. Y esta es la salsa de tomate que uso, la revolvemos todo, y le podemos poner una ensalada, queso aquí, al gusto del cliente. Muy increíble. Y la galletita que está bien rica. Y la galletita, la podemos acompañar también. Te vamos a tomar una galletita. Que por cierto, teníamos llena la cajita, pero alguien que está por acá escondido. Saluditos a Luis, yo no quiero decir nombres. Luis, saluditos a la galleta. Está bonito, está bonita. Luis, no me dejas mis galletas. Tiene apretado esperando la comida. Siempre esperamos el día que vamos a comer la comidita de Saludito aquí, que está súper rico. Dejamos el segmento de último, porque queremos pasarla bien, entre amigos, cenando, y sobre todo conociendo la receta de Santita. Aquí compartiendo con mis amigas, y podemos también compartir con todos ustedes. Y también queremos compartirles que tenemos un nuevo invitado comiendo galletitas con tu nuevo musical. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una noche mágica, increíble con ustedes. Un placer conocerlas a todos. Gracias por estar con nosotras. Y esto es... ¡Tu mundo musical!